Todos los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, yo lo único que veo es a un grupo reducido de unas 10, 12, 15 personas que se activan cerca de los procesos electorales a hacer esos movimientos. Yo personalmente no los comparto para nada, pero ellos tienen el derecho de decir y hacer lo que les dé la gana. Obviamente eso se contradice con el 80% de la población nicaragüense que se siente firme y respaldada con el gobierno y con el Estado.